... Como decíamos en nuestro titular, los árbitros tienen patas arriba del campeonato. El técnico de la América, Diego Umaña, denunció el sábado una macice entre millonarios y los árbitros. Esta mañana el técnico azul, Mario Vanemmerak, le respondió. Esta pena máxima decretada por el árbitro López a favor de millonarios encendió otra chispa. Umaña, técnico de la América, no amarró su lengua. Yo dije que sí me querían ganar con el árbitro y todo. Yo sí lo dije, que me querían ganar y que no pudieron ganarme. Hoy Vanemmerak, técnico de millonarios, tampoco ahorró munición gruesa. Que lo demuestre, yo no tengo ningún inconveniente. Lo que sí digo, que sea más hombre. Sea más hombre, Umaña, jugaste al fútbol y vos sabés cómo es esto. Sobre el movimiento de manos y dedos sugiriendo dinero, Umaña respondió. No traté de ladrón a nadie, yo le dije otras cosas. Nosotros sabíamos que nos podía pasar eso. Y por eso no perdieron la cabeza. Ninguno se hizo echar. Y en vez de eso reaccionamos, volteamos el partido y lo ganamos aún teniendo al árbitro en contra. Vanemmerak amplió sus argumentos. Ahora que, ahora el problema, el infarto te lo causó millonario. Si no fuiste capaz de entrar al ortogonal con Quindío, ¿qué culpa tiene millonario? Entonces yo puedo decir cuando fue campeón, no sé si fue campeón o no, con América también puedo decir cosas. ¿Quién eran los dueños de América? Entonces, seamos hombres, hermano. Las equivocaciones arbitrales le echan leña al fuego de las caldeadas relaciones entre algunos técnicos del fútbol colombiano.